de las imágenes que les vamos a mostrar en breves porque un delincuente aquí en el distrito de carmen de la legua no solamente ha atacado con arma a su víctima sino también a los serenos y hasta la policía en una persecución aproximadamente de dos cuadras las cámaras de seguridad han registrado el movimiento de este sujeto que al ver a su víctima cerca de las cuatro de la mañana aproximadamente llega hacia él y lo apunta con el arma la rastrilla como vemos en imágenes y le quita la casaca lo sigue por varias cuadras por dos cuadras exactamente camina prácticamente con su víctima y le quita el celular es en ese momento compañeras que los agentes de serenazgo estamos acá con el señor rebasa que nos va a dar mayores detalles el gerente de seguridad ciudadana porque al ver este sujeto a los serenos señor rebasa se da a la fuga corre de inmediato y dispara contra sus agentes si en efecto este podemos observar pues las imágenes el trabajo articulado que hace acá la policía con serenazgo bajo el liderazgo de nuestro alcalde guarifante este en efecto se puso en ejecución el plan cerco y en el cual el delincuente fue atrapado a pocas cuadras de haber cometido el hecho delictuoso claro es inmediato en realidad porque como se ven imágenes él observa ahí lo estamos viendo no él observa a los serenos corre casi dos cuadras aproximadamente y los serenos obviamente como es una calle en contra lo persiguen pero ya ahí había un agente policial no que y ahí está dispara dispara contra la policía no le interesa nada pero afortunadamente logra ser capturado si a media cuadra fue capturado el arma se recuperó es la pietra vereta la temprana limada y ya se viene siendo investigado por la de pingre del callado el delincuente identificado como mauricio gonzález camacho de 20 años de años pero ya tiene antecedentes policiales también por esta clase de delitos con antecedentes policiales y es importante aquí en todo en tal caso compañeras las cámaras de seguridad porque se observa a detalle el movimiento de este sujeto ni siquiera para que niegue el hecho y hasta el descarado se pone la casaca de su propia víctima y al ver a los serenos se la quitas alicia angie de verdad que también quería hacer mención y precisión en este vídeo que ya tenemos en imágenes ahí está con la mano derecha empuñando el arma y disparando contra estos agentes del serenaje y también policías incluso por la oscuridad de la noche el arma es lo que refleja que tiene un brillo particular y que nos puede notar nos puede hacer notar la manera en la que actúa este sujeto bastante joven pero con un amplio prontuario con mucha experiencia en el mundo de lampa qué va a pasar con el angie si entendemos que ha sido llevada a la comisaría en un primer momento de carmen de la legua ahora ya están de pingre por el hecho grave que ha cometido no solamente la tendencia legal de armas sino un presunto intento contra la vida de los serenos y además de la policía las imágenes están claras él dispara contra los agentes que dios gracias no ha pasado nada no 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 le cayeron pero demasiado avesado cuáles son las medidas de seguridad tal vez el señor rebasa que cuentan sus con los cuales cuentan sus serenos para accionar en medio de estas intervenciones nuestros efectivos están debidamente entrenados a efecto de este tipo de intervenciones y con la policía siempre nosotros acá como vuelvo a repetir tenemos un trabajo articulado articulado con la con el comisario y con el jefe de región policial de callao y bajo muy bajo la liderazgo nuestro alcalde de guarinfante este los serenos conocen que no deben arriesgarse directamente a enfrentarse con los delincuentes para eso siempre tiene un policía que trabaja con ellos ellos lo secundan por el sereno es aliado del policía no es que directamente importante mencionar cómo va la incidencia de robos aquí en carmen de la legua señor rebasa bueno acá en carmen de la legua es el distrito que que por la buena seguridad que tenemos es el que tiene el menor índice en el callao sin embargo hay existe esta manía no podemos negar pero debo resaltar que tenemos cámaras de biovigilancia que funcionan en su casi en su totalidad tenemos cámaras que funcionan en su totalidad y nos apoya consultas creo fátima queremos agradecerte por este enlace también al gerente de seguridad ciudadana jaime rebasa por supuesto las horas van pasando así que ojalá los requerimientos que correspondan para asegurar que ese sujeto cumpla con la justicia no se vayan a perder con un exceso a caso de detención así que mucha atención por este lado también gracias gracias a ambos por esta entrevista vamos a avanzar con más temas hola no olvides suscribirte al canal de latino noticias y compartir nuestro contenido tenemos mucho más para ti